Big Data de la Semana con Carlos Páez Hola Carlos, buen viernes, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos ¿Cómo te va Carmen? Buen día a ti y a tu auditorio Carmen, pues sorprendido de cómo están conviviendo intentos autoritarios intentos de reacción autoritaria en Venezuela, en México, en los Estados Unidos y ver cómo la tecnología, las redes sociales y el periodismo responsable está haciendo un contrapeso que inmediatamente muestra lo que está ocurriendo y desvela las cosas, y hablo de paso, el paso exprés, hablo de estos aviones espías hablo de las conversaciones entre Peña y Donald Trump y cómo hoy la opinión pública puede desvelar la verdad o los elementos que le conduzcan a interpretar lo que ven en medio de esta vorágine de intento de regresión autoritaria Voy, Carmen, a presentarte hoy los seis primeros meses de Aristegui en vivo en Twitter ¿Hola? Hola, estamos escuchándote con mucho interés, seis meses en Twitter Ah, perdóname, Carmen, perdóname No, no, estamos contigo, adelante, adelante Perdóname, perdóname, escuché un silencio raro No, 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 estamos escuchándote con mucho interés Bien, pues Carmen, primero decir que analizamos tu programa Aristegui en vivo en sus seis primeros meses Arrancamos transmisiones el 16 de enero, si no mal recuerdo y este es un corte del 16 de enero al 16 de julio pasado y primero decir, Carmen, que ya es una noticia en sí el hecho de que un periodista independiente haya iniciado la aventura digital como tú lo hiciste hace un poco más de seis meses ha sido una aventura exitosa que te ha permitido volver a ese formato del periodismo profundo en un esquema mediático que no nos hubiéramos imaginado hace un par de años Hoy estás ahí, estás con éxito y te voy a mostrar qué ha pasado en estos 180 días en Twitter con solo haciendo minería del hashtag arroba Aristegui en vivo De manera que nos vamos con las imágenes, si te parece bien Metodológicamente lo que hicimos, Carmen, fue tomar 5 mil tweets al azar más o menos de cada día de transmisiones en este periodo Esta es la imagen general construida por 154 mil nodos que generaron un poco más de medio millón de interacciones, de enlaces Estos enlaces son o retweets o menciones o respuestas o likes, etcétera, etcétera Es algo que probablemente a veces es obvio cuando explico este tema Esta es una red que está basada en todos los tweets que lanzó tu portal y en las reacciones que produjo en una serie de personajes que fueron mencionados y que produjeron una gran discusión En esta primera imagen me quedo, Carmen, y ves como en el norte están, digamos, los de tu tribuna Más adelante entraré en el debate y abajo, en la parte de abajo, ves como existe una serie de actores Está Trump, está Peña Nieto, está nuestro querido Enrique Galván Ochoa y está Alfredo del Mazo, muy central Este es tu mundo y me gustaría que la producción pasara a la siguiente lámina para plantearles cómo se jugó la cancha, Carmen En la parte de arriba, pues te das cuenta que ahí está el Estadio Aristegui Ahí está la tribuna que normalmente cuando ustedes tuitean algo desde el programa ellos simplemente marcan un retweet No hacen ninguna mención, no incluyen a otras personas no incluyen un hashtag y si te das cuenta, de alguna manera es como un estadio visto desde el helicóptero Estos son, digamos, los incondicionales los que están ahí para darte retweets para apoyar la emisión de contenidos del programa ese es el clúster número uno El clúster número dos o el agrupamiento número dos tiene que ver con el mundo de Donald Trump que ha sido la estrella de Twitter en el mundo en estos seis meses y que sobre todo en el principio de tu programa pues tuvo gran relevancia y no deja de tenerla porque no deja de ser Twitter la gran herramienta con la que se suele contradecir el presidente estadounidense En el clúster número tres encontramos que se robó en el centro se lo robó en seis meses la elección del Estado de México y aparece Alfredo del Mazo como el elemento más central de toda la discusión en estos seis meses Peña Nieto aparece ahí muy cercano y Enrique Galván Ochoa casi logra meterse al centro, Carmen Esto no quiere decir que sean ni apoyos ni antagónicos Esto quiere decir que se habló muy bien o muy regular o muy mal de Peña Nieto y de Alfredo del Mazo en este sentido pero es destacable comprender cómo jugó la elección del Estado de México en seis meses a pesar de que solo hubo dos meses de campaña En el grupo cuatro está digamos el mundo de Andrés Manuel López Obrador que aparece al mostrar tu red aparece en una serie de colaboradores del programa ahí está Lorenzo Meyer, ahí está Sergio Guayo ahí hay otros actores en el pequeño, en este clúster que conforma López Obrador en el clúster cinco, si alejamos nuevamente la imagen perdón, en la parte inferior en el cinco son los cercanos al programa y ahí vamos a encontrar un universo de colaboradores está Denis Dresser, está Gennaro Villamil están pues digamos muchos personajes cercanos al programa y que pues generan esta discusión en torno a las distintas secciones talleres, mesas políticas y entrevistas que haces de manera que digamos ahí es el mundo de las estrellas del programa por decirlo de alguna manera y en el cinco encontramos a la izquierda de la imagen un clúster muy misceláneo hay de todo en este clúster hay deportes, hay entretenimiento está el New York Times está Dolia Esteves en el clúster número seis en la parte izquierda de manera que así se jugó en la cancha Carmen la buena noticia es que tu tribuna es muy poderosa en la parte superior y en la otra es el medio está generando una enorme cantidad de conversación Carmen, que creo que es el espíritu de tu programa no estar tú en el centro de tu red egocéntrica que así se llama técnicamente habla muy bien del programa porque estás generando una gran cantidad de conversación al margen de tus digamos de tus fans pasamos de imagen y aquí hicimos un corte Carmen para comprender cuál es el tuétano, la estructura de tu red aquí el equipo de mesura filtró solo aquellos que habían tuiteado más de 20 tweets a lo largo de estos seis meses Carmen y nos encontramos con que son un poco más de 5500 nodos es el 3.68% del total pero que ellos generan casi el 30% de la conversación de los seis meses de manera que este es el digamos la estructura de tu programa estos son los actores centrales aquí tomas el centro porque aquí digamos es la conversación verdadera son la gente que entra mucho en comunicación y en la siguiente lámina te hago un agrandamiento del centro de esta red digamos más orgánica para que para que veas es la siguiente lámina si me da la producción ya está tomada la fotografía aquí es el centro y entonces apareces Aristegui Online Julio Astillero que es colaborador eventual Denise digamos permanente aparece Jorge Ramos Emilio Álvarez y Casa Galván Ochoa Lidia Cacho Dolly Esteves de manera que en tu Genaro Villamil en tu en tu círculo están tus cercanos pero también Tomás Temas Secuela por supuesto EPN aquí habría que hacer un estudio de polaridad pero es muy posible que en esta en esta toma de red del perfil de EPN sea más bien víctima de ataques que de que de que de apoyos aparece la PGR y aparece una serie de actores institucionales López Obrador y John Ackerman con el padre Solalinde en la parte sur de manera que Alfredo Figueroa que ha sido fuerte partícipe de tu programa en este en este año de manera que este es el centro de tu de tu red orgánica Carmen ellos hacen que tu mensaje se despliegue o referencias a ellas son los que hacen un tejido tan potente de red de discusión avanzamos en la en la imagen por favor y aquí hay un tema interesante Carmen te estoy poniendo en esta red orgánica quienes son los más mencionados y quienes son los más activos y la en la tabla de la izquierda te das cuenta que por peso es una medida es una medida matemática de peso de tu nodo en red es de lejos Aristegui Online el más mencionado pero Peña Nieto es el segundo digamos lo rebasas tú llegas casi a 170 mil menciones y tu segundo lugar llega a un 10% es decir 17 mil entonces en tu temática aparece Aristegui Online Peña Nieto López Obrador Alfredo del Mazo Secuela y está Denise Dresser y Donald Trump inmediatamente después estos son los más los más mencionados si pasamos a la tabla del medio por favor en la tabla del medio hablamos de los que son mejores conectores en tu programa aquellos nodos que te llevan a más a más mundos Carmen y aparece por supuesto la cuenta del programa y aquí aparece personas de la de los tuiteros no conocidos aparece tu cuenta de Aristegui CNN y es muy interesante que veas como normalmente no son celebridades las que hacen mejores conexiones son son tuiteros de la calle gente común y corriente que por alguna razón atrae la atención y genera una conversación interesante en el mundo de tu de tu programa y pasamos a la última tabla la de la derecha que son los más activos es decir los que más tuitean quien más quien más tuitea y encontramos en los top 5 a cuentas de gente anónima salvo este John L.O. que ves al último 3673 2656 que te empieza a dar una noción de que vamos a hablar un poco más adelante pasamos de de lámina Carmen para entrar al tema de cómo se ve tu cancha desde la perspectiva de 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 los ataques y bots esta es la segunda razón que te aleja del centro Carmen la primera dijimos que era la gran interacción que producías pero si ves puse una banda roja que muestra cómo se genera una serie de bots entre tú y la conversación hay una serie de manchas negras que están en la parte de abajo de esta línea de esta curva roja la parte de arriba de arriba esta que forma unas lunas tan bonitas unas lunas que simulan estos símbolos árabes hicimos una verificación profunda de esta luna Carmen y estos son retuiteros pero en la parte de abajo de la curva ves una serie de manchas que son bots y estos bots están creando una franja entre tú y la conversación digamos orgánica entonces hay dos razones que te están sacando del centro una es que estás dejando la conversación en el centro y la segunda es que evidentemente hay una barrera digamos perfectamente diseñada y establecida y colgada en este sistema de seis meses y que hace una especie de barrera entre tú y la conversación esto habría que reportarlo para que se dificulte la conexión o como se explican estos puntos negros que son bots dices sí los que están estas manchas que parecen lagos negros unas manchas ovaladas negros correcto en la parte son todos bots y pues sí generan ahí una especie de marco un amortiguamiento entre tú y la conversación orgánica esto no quiere decir que la corte pero lo que está claro es que ahí está y está posicionada exactamente como el muro de Mr. Trump que te generan un muro entre tú y la opinión pública que puede sortearse con una estrategia distinta de tuiteo en el que empiezas a mencionar personas etcétera para que brinques esta brecha y entonces empecemos a conectar al programa con la conversación orgánica pero aquí hay una muralla china claramente limitada de bots que están digamos aislando al programa de la discusión más orgánica que de cualquier manera produce el programa entonces pues Carmen entre Pegasus este avión que acaban de denunciar que lee llamadas por celular pues este es una esta es otra nueva de estas nuevas maneras las nuevas tecnologías utilizadas para pues para reprimir un ejercicio periodístico no veo no veo otro otro interés que el de tratar de reducir tu poder de influencia esto te aseguro que no no es logrado pero por supuesto ahí está la siembra de una serie de bots entiendo que proceso reportó hace unos días un reportaje de Oxford o de Cambridge no recuerdo en donde aseguran que México está entre una lista de países que utilizan bots para para este tipo de temas entonces aquí está la muestra de asiente de lo que ha ocurrido en seis meses y hay un sistema pues negro artificial y plenamente intencionado y diseñado para que se ubique ahí en tu red esto esto no esto no es producto del azar esto está pensado esto requiere mucho trabajo aquí ya no podemos incluso descartar porque esta sería la versión cinco o seis de bots que hemos detectado desde aquellos que encontramos donde aparecían las cuentas del presidente y tal Carmen esta es una versión seis de bots mucho más pensados que de verdad pasan cuentas naturales y más adelante te daré ejemplos específicos pero el muro está construido y tenemos que encontrar maneras de vía community management de cómo tender puentes entre este muro y la conversación orgánica que aparece en el resto de la imagen es importantísimo para nosotros importantísimo para nosotros como equipo observar lo que has podido analizar y nos estás mostrando esta mañana de la de lo que ha pasado con nosotros como equipo de comunicación en estos seis meses que estamos en este programa en vivo bueno yo digo que hay muy buenas noticias porque hay una imagen que muestra una comunicación robusta pero con preocupación porque esa conversación robusta así lo entiendo está siendo intervenida y está siendo pues obstaculizada acorde a lo que aquí estamos observando y lo que tú con mucha claridad muestras con este subrayado en rojo estos lagos negros que están ahí puestos como tú dices intencionalmente es decir esta es una circunstancia que deliberadamente alguien está promoviendo para que la comunicación de este equipo de periodistas con la gente en la comunicación vía twitter no fluya como debía fluir a pesar de los a pesar de los intentos bueno tenemos una buena comunicación robusta pero no lo que debería suceder si esto fuera si esto corriera libremente o 100% corriera libremente que no lo es por lo que estás aquí mostrando en esta imagen así es así es Carmen esto esto está ocurriendo lo tenemos que decir no tengo no tengo idea de los esfuerzos que requiera pero no estamos hablando ni de dos pesos ni de media hora de pensamiento aquí hay aquí hay un aparato fuerte pensando en cómo interferir esta comunicación y me gustaría ir a la a la siguiente lámina para mostrarte cómo cómo han evolucionado los los bots este es un un clásico ejemplo de en tu red robusta Carmen te mostramos cómo una serie de cuentas retuitearon un video que dice Aristegui proceso también son corruptos que fue un video que corrió por la por la por la red hace algunos el 29 23 de marzo entiendo y aquí encuentras esta cuenta María S.O. 69 88 24 01 y comprender cómo ahora los bots logran meterse a la centralidad es decir ya no es necesariamente la mancha o los lagos que te mostramos ahora estamos encontrando los bots estos digamos cualitativamente Carmen sabemos en dónde están prácticamente al lado del nodo central de Aristegui online de manera y cuando vas a esta cuenta Carmen te das cuenta que casi opera como una persona lo único que no hace es tuitear nunca lanza tweets originales pero retuitea responde etcétera con ciertas faltas de ortografía lo que me lleva a pensar que probablemente estemos hablando ya de inteligencia artificial para empezar a hacer que estos bots tuiteen cosas que tengan sentido pero esta cuenta en específico te atacó a ti atacó al gobierno de Venezuela ataca algunos medios ataca algunas aerolíneas entonces cuando ves a quienes sigue y quienes son sus seguidores pues los seguidores son otros bots y sigue a cuentas muy diversas de manera que insisto en que parecen estar diseñándolas cada más para parecer personas lo que suena absurdo es que le pongan estos nombres con ocho dígitos lo que los hace mucho más identificables pero ya decirte no estamos hablando nada más de estas manchas evidentes como la que mostramos en la imagen anterior en este en este caso esta cuenta logra meterse entre las cuentas que hablaron con más personas y que más generación de conversación producen esto es esto es fundamental estamos digamos en una etapa temprana de la detección de este tipo de bots pero están evolucionando en tres años y medio Carmen estamos viendo la sexta la sexta versión avanzamos en la en la presentación para ir mes a mes Carmen esto sucedió del 16 de enero al 15 de febrero etcétera y ves cómo se van moviendo las cosas apareces en enero tú casi en el centro Donald Trump muy metido en en la conversación y Peña Nieto siempre presente primer mes en el segundo mes apareces bastante central vuelve a estar Peña Nieto entra López Obrador digamos en lugar de 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 Donald Trump como como motivo de la conversación en el segundo mes del programa pasamos al tercero y encontramos estoy esperando la imagen tienes más o menos una centralidad mantienes una una centralidad pero inicia la la campaña de el Estado de México se cuela Alfredo del Mazo EPN permanece y López Obrador permanece digamos que la la los nodos estructurantes más o menos se mantienen mes a mes avanzamos aquí se nos cuela el Mazo avanzamos a la siguiente lámina y aquí veremos a abril a mayo donde ves tú te lateralizas un poco te vas un poco a la periferia y aparecen toda la la campaña del Estado de México Delfina Gómez Álvarez Alfredo del Mazo PRI Nacional Peña Nieto aparece es cuando cuando empieza a aparecer nace el movimiento que lidera Emilio Álvarez y Casa y Denise Dresser aparece pues como una tuitera destacada en este periodo de tiempo pasamos a mayo junio por favor a la imagen del centro estamos Carmen te mantienes digamos en la periferia derecha Alfredo del Mazo con mucho con mucha presencia López Obrador Galván Ochoa en la parte de abajo y EPN un poco abajo del centro y el último mes que es la imagen de la derecha los últimos 30 días Carmen Don Enrique se gana el centro afortunadamente Peña Nieto sigue siendo un participante fundamental Genaro Villamil pues es un periodista cronista de la vida política y además un muy buen tuitero que entra en tu imagen y así fue como se dividió mes a mes Carmen la última imagen tiene que ver con el uso de hashtags es decir que apellidos tiene Aristegui en vivo en Twitter Carmen es la última imagen creo la penulta esta y estos son los hashtags que usa el programa que son Aristegui en vivo Aristegui video y más leídas pues están están viajando estos son los apellidos del programa estos son los que hacen que más gente haga clic en el contenido que lanzas en cada tweet y ves en el en el centro de estos tweets como se coló hashtag Edomex hashtag Panama Papers hashtag Pulitzer Prize hashtag Palmarito y hashtag Trump más o menos en el centro pero tus estructurantes pues son estos hashtags que tú y tu equipo decidieron usar como digamos representantes semánticos de lo que el programa transmite Carmen este es el reporte como lo encuentras pues muy interesante muy muy interesante te agradecemos enormemente que tú que tú que mesura nos permitan tener esta información agradecemos enormemente que se dediquen y que hagan este ejercicio para conocer precisamente lo que ha pasado con este con este esfuerzo de comunicación que estamos compartiendo con ustedes en estos últimos seis meses que es cuando empezamos a hacer este programa en vivo a través de esta plataforma digital pues mira yo te diría que una mezcla sentimientos sentimientos encontrados porque por un lado me entusiasma muchísimo que el esfuerzo informativo que estamos haciendo con este equipo de colegas periodistas en este espacio bueno tenga una se refleje de esta manera en lo que significa el mundo del twitter en esta vigorosa conversación que tiene la sociedad mexicana a través de las cuentas de twitter de la sociedad y me entusiasma muchísimo que estemos digamos formando parte de este ecosistema de comunicación pero me preocupa y me parece importantísimo verlo tan gráficamente que desde algún lugar en algún sitio se estén generando situaciones adversas a este tipo de esfuerzos que desde algún lugar y con algún recurso indeterminado pero que no es cualquier cosa se puedan generar estos fenómenos que los muestras en tu imagen que pretenden desconectarnos de la propia sociedad que pretenden interferir o interfieren de alguna manera en nuestra conexión con quien está interesado en lo que nosotros hacemos quien promueve quien hace lo que hace con bots con este tipo de mecanismos que son muy perversos porque es desde el anonimato porque es con recursos de procedencia indeterminada y que tienen como única como único objetivo me parece interferir en lo que debería ser libre en lo que tenemos derecho como periodistas y como sociedad comunicar lo que tengamos que comunicar con un público que quiere escuchar lo que tenemos que decir y en este caso bueno pues hay quien pone esa barrera esa barrera que está en esos laguitos oscuros que tú muestras muy bien y que si bien no logra su propósito al 100% porque la red es vigorosa por sí misma si interfiere no alcanzo a medir qué pasaría si no estuvieran ¿no? tendríamos que preguntarnos qué pasaría con este esfuerzo de periodismo y de comunicación si no estuviera esa barrera puesta por alguien si no estuviera eso financiado por alguien que lo hace desde el anonimato con recursos de procedencia indeterminada pero como bien lo dijiste no es una ocurrencia no es una cosa casual no es un asunto accidental de hoy o de ayer es una acción deliberada para incidir negativamente en este esfuerzo de comunicación que hemos echado a andar en esta plataforma digital y así hay que decirlo me parece así que tengo este doble sentimiento mi querido Carlos Paez con lo que nos muestras esta mañana de viernes qué bueno que podemos estar qué bueno que podemos seguir haciendo noticias información periodismo pero qué terrible que esta imagen nos muestre de que hay alguien por hablar así en términos genéricos que preferiría que no ocurriera tal cosa y que destina esfuerzo y mecanismos que sólo ellos saben que tienen en su alcance para tratar de impedirlo así es así es Carmen lo dijiste perfectamente esto es el online Carmen y la buena la mejor noticia es que volvamos al offline al fuera de línea y fuera de línea sabemos que el programa ha sido un éxito que el programa crece en audiencia que el programa es cada vez una referencia más del periodismo en México entonces a pesar de estos intentos decir tu esfuerzo sabes que ha sido exitoso y que está produciendo una gran opinión pública con capacidades de decirse de escuchar de exponer y estás permitiendo que el cuarto poder poco a poco vuelva a pertenecerle a la opinión pública Carmen tú sabes que fuera de línea el programa es un ejemplo a nivel mundial y que tenemos que cuidar el espacio y que vale la pena estar pendientes de lo que pasa pero también estar optimistas de que la gente la gente sabe distinguir y que tu público tiende a crecer Carmen por lo que te felicito a ti y a tu programa pues nuestro público Carlos porque es un esfuerzo compartido contigo con Mesura y con mucha gente que está aquí haciendo este trabajo de comunicación que compartimos todas las mañanas y todos los días a través del portal Aristegui Noticias punto com gracias Carlos un abrazo un saludo a todo el equipo de Mesura muchísimas gracias por este ejercicio que nos compartes esta mañana de la revisión de seis meses de este programa y de este espacio de comunicación a través de las cuentas a través del sistema Twitter gracias Carlos un abrazo un abrazo Carmen buen fin de semana igualmente para ti Carlos interesantísimo y bueno pues sí preocupante bueno como dije nos entusiasma por un lado pero nos preocupa por otro lo que nos muestra Carlos esta mañana bueno tarde nos vemos en el próximo